Vamos a comenzar de inmediato hablando acerca del pronunciamiento que tiene el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Cuál es la afectación que se tiene económica si se habla de paros y de este paro convocado, por ejemplo, por el Comité Cívico para el 21 de agosto? ¿Cuánto pierde nuestro país por día? Este es el reporte. Bueno, mire, en números fríos, nosotros primero que somos una institución técnica, lo que podemos dar son los números fríos que estimamos que para el país está entre 80 a 100 millones de dólares, porque no todo para, ¿no? Pero no somos una institución gremial, más allá de eso lo que podemos hacer. Pero siempre en los paros los que más sufren son las pequeñas empresas, ¿no? Son pequeñas y medianas empresas que no tienen la espalda para aguantar un día de paro, un día de parar las ventas. Pero esos son, como vuelvo a repetir, son los números fríos que da un día de paro al país. ¡Gracias!